Hoy celebro mis 15 años y me llamo Anibet. Me gustan todas las comidas marinas, me gusta jugar volei, me gusta bailar también. Nunca he sentido ese sentimiento de poder estar con todos, no ir a un quinceañero sino tenerlo. Que muchas gracias y que prometo comenzar a ver mejor. ¡Hoy es mi quince! ¡Esto va a salir bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!